Bueno, hoy a la tarde hace la tarde hace un documental que recoge cómo vivió al desarra el confinamiento de la pasada primavera. Es un documental que narran en primera persona todas las redes de apoyo que rápidamente surgieron, los grupos de apoyo mutuo, la confección de mascarillas, la realización de pantallas protectoras. En definitiva recoge las vivencias de esos meses de un barrio que decidió cuidarse y que decidió hacer piña en torno a la comunidad. Y después del documental vamos a tener un espacio para poder analizar la situación actual y los nuevos retos de futuro ante una situación que se presenta con muchas incertidumbres. Estamos ante una crisis sanitaria, una crisis económica, pero también una crisis social. Una crisis social que nos va a obligar al movimiento popular de alguna manera a reinventarnos. A reinventarnos y a generar nuevos proyectos, nuevas formas de organización. A tener más presente que nunca a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Y esa es una de las partes importantes que vamos a realizar también hoy esta tarde. ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Cómo vamos afrontando estos nuevos retos? Y lo tenemos muy claro. Lo mismo que en el confinamiento decidimos protegernos, decidimos cuidarnos, pues ahora llega otra nueva etapa en la que Aldesarra decidirá cuidarse, decidirá protegerse y, como dice el título de este documental, a Ushuaq, Bacarri y Salva de Saque a Ushuaq. Hemos tomado todas las medidas de seguridad de manera escrupulosa. Es un aforo limitado a 150 personas. Ha sido apuntándose con anterioridad. El aforo ya está completo, que nos ha sorprendido gratamente. El espacio de Labrid nos permite poder mantener las distancias. También hay un grupo numeroso de voluntarias y voluntarios que están tomando la temperatura en la entrada, dando las localidades personalizadas a cada persona, los geles, todas las condiciones sanitarias pertinentes. También agradecer a Federación Agarra de Pelota que podamos usar el front on Labrid. Hemos tenido también muchas dificultades y, bueno, sí que Federación de Pelota nos ha facilitado el poder tener este espacio que nosotros consideramos emblemático, que consideramos que sí que el confinamiento también ha sido un poco para el movimiento popular, que de alguna manera nos había replegado. Y esto supone otra vez asomarnos a las calles, a las plazas y otra vez un resurgimiento de la comunidad de Aldesarra y, pues bueno, con la herramienta de Ausolan que es AZ.